Un grave error de identidad. Alondra fue sacada de su escuela a la fuerza por policías en México y traída a Houston con la mujer que aseguraba ser su madre biológica. Sin embargo, un análisis de ADN que se divulgó en exclusiva en presencia de nuestra afiliada Univisión 45 de Houston aclaró la confusión. Alondra no es hija de Dorotea García, sino de la pareja Luna Núñez de Guanajuato que hoy mismo la tuvieron de vuelta en casa. Iniciamos nuestra amplia cobertura con Pedro Rojas que nos muestra el momento crucial de la prueba genética que resolvió esta disputa. Con este momento emotivo terminó esta madrugada en Houston la corta y confusa relación entre Dorotea García y Alondra Luna Núñez. El resultado de la prueba genética tomada a ambas en el consulado mexicano de Houston resultó negativo, confirmando que no hay ninguna relación entre las dos. ¿Estás triste porque te vas? No. ¿No estás triste? No. ¿Estás contenta porque vas a regresar con tus papás a México? Sí. ¿Vas a estar en contacto con Dorotea? Claro. En los pasillos de la vivienda donde se alojó Alondra, Dorotea García lloró de frustración al convencerse que esta adolescente no es su hija, Alondra, quien lleva buscando por ocho años. Que llevo ocho años sin vida. Que llevo ocho años sin que pase un solo día, un solo minuto, sin pensar en qué es lo que estás viviendo. La mujer relató que Alondra se hizo amiga de su hija mayor, que salieron de compras y cenaron comida rápida. En todo momento aseguró que no hizo nada ilegal porque un tribunal mexicano autorizó el viaje a Estados Unidos de esta Alondra que creía su hija. Agregó que recurrió a un detectivo privado en México para ubicar a Alondra Luna Núñez y el Departamento de Estado de la Interpol se tomaron más de tres semanas en responder a su solicitud de asistencia. Nunca se hace un acto sin antes haber una investigación. Yo no me la robé. A mí me la entregaron. El pasado sábado, Dorotea García y Alondra Luna acudieron a una de las oficinas de atención a la familia del gobierno de la Ciudad de México para hacerse un examen de ADN. El domingo viajaron al Consulado de México en Laredo, Texas y luego partieron rumbo a Houston. Al día siguiente se realizaron una segunda prueba de ADN en el Consulado Mexicano en Houston y hoy les revelaron los resultados negativos de esa prueba. Por lo que Alondra Luna fue repatriada hoy a León, Guanajuato. Yo traté de abrir mi corazón completamente, consciente de que al ver la insistencia de la familia Luna Núñez yo ya estaba llevando un riesgo en que pudiera ser que me traje a una niña que no era la mía. El proceso de repatriación hacia México de Alondra Luna Núñez comenzó por este aeropuerto de Houston y según el comunicado oficial, la menor viajó acompañada de personal consular. Abrí otra vez mis brazos y dejándola ir. Después de haber sentido la satisfacción y la dicha de cómo ella se acurrucaba en mi hombro, de cómo ella se dejaba querer. Ella es una niña muy falta de amor. No sé qué irregularidades se viven en su familia. Algo no está bien. En mis manos ya no está. De Ondra asegura que seguirá buscando a su hija Alondra Díaz, quien según afirma fue raptada por su padre en Houston en junio del 2007 y pidió ayuda al mandatario mexicano para ubicarla. Yo le pido al mismo presidente Peña Nieto, si él tuvo un segundo de preocupación por los padres de Alondra Luna que han sufrido cuatro días, yo le pido que voltee su mirada al caso de Alondra Díaz y que Reinaldo Díaz se ha buscado. Además agregó que la familia Luna conoce a su exesposo Reinaldo y de ese hecho le había despertado más sospecha. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.